Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Hoy traemos como temática fundamental pues exponeros las nuevas capacidades para optimizar los servicios de los técnicos desplazados de campo. La verdad es que hacía tiempo que no hacíamos un webinar específico de Field Service y bueno pues hemos querido recopilar esas funcionalidades más recientes que han salido dentro de las plataformas de Microsoft para daros a conocer tanto a aquellos que no conocíais el producto de Field Service como para aquellos que ya tenéis Field Service y queréis conocer las últimas novedades sobre esta solución. Bien, presentarme yo soy Abel Valdivielso, soy Solution Specialist en Dynamics 365 en Field Service dentro de Prodware y bueno pues voy a compartir ya directamente la agenda de la presentación que vamos a ver hoy. El primer punto pues para aquellos que no conozcáis o no habéis tenido en contacto todavía la aplicación de Microsoft pues vamos a ver que es Field Service Management que contiene que piezas claves nos puede ofrecer esta plataforma. El siguiente punto de la agenda sobre el cual vamos a desarrollar este webinar es vamos a ver una visión 360 de todo el ciclo de gestión de una orden de trabajo por los distintos agentes que participan empezando por el gestor de la cuenta, el comercial, el dispatcher, pasando por el agente de campo y terminando por administración y por supuesto por la experiencia que tiene el cliente en el ciclo de gestión del servicio. Vamos a ir haciendo luego zoom en la parte de operaciones donde vamos a ver todas las novedades que tenemos en cuanto a gestión de contratos, activos, vamos a ver en la parte de planificación de trabajos como podemos utilizar el nuevo scheduler, mapas y cómo interactuar con los mismos. Veremos también capacidades nuevas sobre movilidad y toda la gestión offline que se está haciendo cada vez más fuerte en nuestro día a día y finalizaremos con la experiencia del cliente en cómo el propio cliente nos puede solicitar servicios a través de los canales digitales, consultar dónde se encuentra el técnico en tiempo real, etcétera, etcétera. Y finalizaremos con las conclusiones de este gran salto cualitativo que ha dado el producto en este último año y finalizaremos con una sesión de preguntas-respuestas que bueno pues depende un poco del tiempo y el desarrollo de este webinar pues trataré de daros respuesta a las dos principales cuestiones que me hagáis llegar. Tienes ahí dentro de vuestra pantalla pues un chat donde podéis escribir directamente vuestras preguntas y en esta sección del webinar pues trataré de dar respuesta si da tiempo en el mismo y si no luego pues os contestaré o me podéis escribir también. Os dejaré mis datos de contacto para cualquier pregunta que tengáis sobre esta solución. Entrando ya en el primer punto, Field Service Management, es decir, ¿qué nos ofrece una aplicación de Field Service? Pues lo primero es cada vez más se están imponiendo los modelos por ejemplo predictivos de IoT, es decir, si tenemos nuestra empresa por ejemplo fabrica máquinas o hace mantenimientos de activos en casa del cliente, podemos proveer de la IoT, de la sensórica necesaria para tener modelos predictivos y que nos generen alarmas preventivas para hacer un servicio de mantenimiento preventivo y no reactivo. Entonces, esta parte pues nos la va a poder directamente, voy a desarrollarlo, desde la parte de IoT pues nos va a poder generar órdenes de trabajo para que podamos planificar nuestros técnicos esos servicios de mantenimiento. También dentro de field service pues podemos definir contratos de mantenimiento, es decir, contratos de mantenimiento que regularmente mandamos a nuestros técnicos a hacer las revisiones de las máquinas o bien podemos tener un servicio comercial en el cual un cliente pues me solicite una oferta comercial y planifiquemos por lo tanto el servicio que tengamos que realizar. En el caso de servicios más reactivos.